Un día Yolanda Díaz se disfraza de leddy cohete y otro día de leddy paro, pero muy pocas veces se disfraza de los dos en el mismo día. Y hoy ha sido uno de esos días. ¿Te acuerdas cuando decía esto de que los ricos que tienen cohetes para abandonar el planeta? Bien, para los ricos está el cohete, para ella quedará el avión y para ti el tren. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que hoy Yolanda Díaz ha dado un recital, ¿no? Entre el hecho de rebajar la jornada laboral, la semana laboral a 37 horas y media dentro del pacto de gobierno con Pedro Sánchez, con todo lo que esto puede suponer para la generación de más paro en España, pero de esto te hablaré en otro vídeo, ahí es cuando asumió el disfraz de leddy paro, también habló del tema de los desplazamientos, de cómo hay que moverse en España y de cómo debemos de ser verdes. Para ella, deberemos de dejarnos los aviones para iniciar a ir en tren. Y aquí es cuando nos recuerda ese discurso de los cohetes, se disfraza de leddy cohete, ¿para qué? Para decirnos que los cohetes son para los ricos, los aviones son para los políticos y para ti quedará el tren. ¿Por qué el tren? Te lo va a decir ella misma. Mira. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos, inferiores a dos horas y media, cuando no haya alternativa al tren. Pero vamos a hacer más cosas. Vamos a reforzar... Cuando no haya alternativa al tren. Yo creo que se ha equivocado en la frase. Entiendo yo que lo que quería decir es que cuando hay alternativa de tren, esos vuelos se suprimen. Entiendo yo que sea así. Claro, hace aproximadamente un mes, Yolanda Díaz te decía que los ricos tenían una serie de privilegios, ¿no? Esos privilegios de poder incentivar a la ciencia para estudiar la posibilidad de tener cohetes para abandonar el planeta y así salvarse. Hablaba de una élite, una supuesta élite, con el fin de posicionarte a ti en contra de esa élite. Pero hoy en día, ella precisamente se ubica dentro de esa élite por hacer un uso indiscriminado, casi un abuso del falcón para trayectos cortos, mientras que a ti te va a obligar a utilizar el tren si en ese trayecto existe la posibilidad de llegar en tren. Sí, porque esto, ¿qué es lo que puede suponer? Puede suponer que, por ejemplo, yo que vivo en Murcia y quiero ir a Galicia, se puede suponer un viaje directo, aproximadamente una hora de vuelo, me van a suprimir el vuelo. Este tipo de regulaciones es tremendamente liberticida, porque primero, nos impide elegir. Imagina que haya personas que prefieran el avión al tren. ¿Por qué obligarles a tener que usar el tren? Imagina que haya personas que, por su zona de residencia, tienen más facilidad de acceso a un aeropuerto que ir a una estación de trenes. ¿Por qué deben de ir a esas estaciones de trenes que están más lejos, posiblemente en los centros de las ciudades, de tener que dejar aparcado ahí el coche y desplazarse en tren con todo lo que puede conllevar? Y además, ¿por qué prohibirte la posibilidad de elegir la mejor combinación horaria por tener más posibilidades? Al final, lo que está haciendo Yolanda Díaz con esto es limitar tu campo de elección para obligarte a tener que recurrir exclusivamente a la elección que, para ella que representa el Estado o para el Estado en general, debe de ser la elección buena para ti. Por tanto, está posicionando el Estado de una manera paternalista, casi patriarcal, ¿por qué no decirlo?, para marcar lo que para ti es bueno o es malo. Y claro, tú me dirás, bueno, es que a lo mejor todo esto va en beneficio de un ambiente más verde, de un medio ambiente, una menor huella de carbono, generar un menor impacto en el cambio climático. Sí, 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 está muy bien. Pero ella, mientras, ¿cómo se desplaza? Te lo va a decir este otro vídeo. Mira. ...de Objective acerca de que Yolanda Díaz en dos años ha hecho ocho vuelos de menos de tres horas, pese a pedir prohibirlos desde su mar, quería saber cómo valora esta contradicción y si no, ¿creen que le resta creibilidad a su formación? Bueno, desconozco esos datos del número de vuelos, ocho vuelos. Sí, en dos años, ocho vuelos de menos de tres horas. Bueno, lo que tengo que decir que Yolanda Díaz es la vicepresidenta, tiene una agenda muy intensa y está trabajando desde la mañana a la noche para mejorar la vida de la gente y creo que no tiene mucho sentido este tipo de balance sobre una agenda que, como sabes, significa desplazarse por muchos lugares del país o también fuera de España. Como ella trabaja para mejorar la vida, como ella trabaja para ti, de manera paternalista, te lo están diciendo, entonces ella sí que está autorizada. Esos políticos se quieren posicionar como la nueva nobleza. ¿Recuerda la nobleza, lo que le pasó a la nobleza en la Francia de la Revolución Francesa, verdad? Esa nueva nobleza que se siente impune y por encima de otros ciudadanos. Hacen leyes para sí, se perdonan las penas, se hacen indultos, incluso crean leyes que anulan ciertos delitos con el fin de no ir a la cárcel. Y ya da igual que sea por cuestiones territoriales como es lo de Cataluña, sino que ahora además están estudiando la manera de indultar a los implicados en el ERE de Andalucía, el caso, el escándalo de corrupción más grande de la historia de España en cuanto a cuantía económica de la que se han privado a los ciudadanos y a los parados. Es increíble como esta clase política, la actual clase política, concibe la política como una forma de hacer negocios y tratos entre ellos y te utiliza, nos utiliza como peones dentro de un tablero de ajedrez, tratando de convencernos de que aquello que están haciendo para nosotros es bueno. No deja de ser una forma de manipulación, no deja de ser un asumir, una actitud paternalista y patriarcal, ese mismo patriarcado que desde otro ministerio quieren, dicen que están luchando en contra de, para al final sustituirlo con otro patriarcado, su patriarcado. Yo con esto no tengo mucho más que decir, pero concluir en efecto de que de esta manera, con cuatro años más de este gobierno, tú te convertirás en ciudadano de segunda, yo también, por supuesto, y que debemos de estar en alerta asumiendo que esto va a ser nuestro futuro y creyendo que esto va a ser para siempre. No debemos de acostumbrarnos a todo esto, porque esto al final genera familiaridad. Hay estudios que narran y dicen que hasta los judíos se adaptaban a las condiciones miserables de los campos de concentración por pura supervivencia, pero no debemos caer en acostumbrarnos con el tiempo a todo esto, porque llegará un momento que lo veremos normal. Y entonces, venga quien venga, incluso que sustituya a este gobierno, asumiremos que podrá seguir haciendo esto. Como ciudadanos, tenemos que estar en alerta, tenemos que estar despiertos y sobre todo, manteniendo la cabeza fresca, identificando en todo momento cuándo nos tratan de hacer gaslighting, nos tratan de manipular, tenerlo presente, y sobre todo, acordarnos de ello cuando llega el momento de votar. Yo, lamentablemente, no puedo votar a las elecciones nacionales, porque soy ciudadano italiano, pero, pero, ya he pedido la ciudadanía para poder ejercer mi derecho pronto y poder poner un granito más de arena hacia la dirección que quiero que tome este país para mejorar de aquí en un futuro. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos hablando también de estas cosas. Y con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo.